Hola, soy Floribet, os quiero invitar a suscribirse al canal y compartirlo y les mostraré como hice unos adornos para regalar a mamá. Empezamos, corte dos cajas como les indico, tomamos la caja que no cortamos y la volvemos a cerrar como les estoy indicando. Esta manualidad me gustó mucho porque así como ayudamos a proteger al medio ambiente podemos dar un regalo para esta fecha del día de la madre que se aproxima. Es algo muy fácil el cual pueden hacer los niños con la ayuda y supervisión de una persona adulta. A esta caja le medí tres centímetros de un lado y un centímetro y medio del otro y la marqué. Luego con ayuda del cúter lo corté con mucho cuidado. A las otras que había cortado les voy a medir como les indico tres centímetros y me queda un espacio de dos centímetros y la marco por los cuatro lados igual. A esta caja no le medí simplemente fui llevando una línea para hacer la división. Luego con unas hojas que tenía para reciclaje empecé a hacer unos tubitos para decorar las cajas. De esta forma como les estoy indicando hice mis tubitos. Ahora con la ayuda de la pistola de silicón empecé a pegarlos para decorar. De esta forma las decoré las dos. Y esta la hice de esta manera. Las tapas las hice igual. De esta misma manera que hice esta. Hice las tapas para las otras. Ya cuando tenía listo la tapa le pegué una tirita para que nos calzara. Puedes buscarme en mis páginas sociales como Creaciones Ángel. Ahí suelo poner toda clase de manualidades que realizo y así pueden ver ustedes y si les gusta yo les puedo hacer el tutorial. De esta forma nos quedaron las tapas de nuestras cajitas. Para hacer la carta pesta yo utilicé nuestro pegamento casero que aquí les dejare el link. Ese pegamento es demasiado bueno. Me encanta para hacer la carta pesta. Luego les estare mostrando en diferentes videos de como la utilizo para otras manualidades. De esta forma nos queda. Mira que firme que nos queda esta carta pesta con nuestra roma. Ahora pintaremos con acrílico nuestras piezas. Yo con pintura dorada le di unas pinceladas a las piezas para darles un mejor acabado. Siempre pasando la brocha muy suavemente e inclinada para que nos quede mejor. Me encantaría que le dieras dedito arriba y compartieras el video. De esa forma me podrías ayudar. De esta forma nos quedan las piezas de cuerda que si lo puedes imaginar lo puedes crear. Espero que te guste el video y nos vemos en el próximo. Bendiciones.